Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé. Yo sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo haber pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. Amor, yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Tú te vas y yo me quedo aquí, tú 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 Gracias.